¿Qué es el Papa? Estamos intentando cuadrar todo esto. Lucio, el balance general de esta avanzada que viene del Vaticano y que ya ha pasado por todas las ciudades por las que va a estar el Papa. Me parece útil, era necesario hacerlo. Ha sido una ocasión para visitar varios sitios, para poder perfeccionar más la agenda. Faltan todavía naturalmente detalles, pero este es uno de los aspectos importantes, repito, no solo para el Papa, sino también para toda la gente que vendrá, que visitará al Papa. Aquí en Bogotá calcula que podrían venir algunos millones más durante los días en que el Papa estará aquí. Entonces a todos hay que brindarle seguridad y la oportunidad de saludar al Papa.